Vamos en camino a la segunda locación, es en Los Dinamos, ya estamos subiendo. Y ahorita mientras subía, pues íbamos recorriendo parte de las locaciones de Fuego en la Sangre y recordando varias historias de por acá. Nos falta un rato todavía por grabar, nos faltan ocho escenas, que yo espero que no sean tan colgadas y terminemos a tiempo. Y cuando estuviste en Fuego en la Sangre, ¿cómo eran las jornadas? Porque duró mucho la telenovela, ¿no? Era pesadísimo, duró casi un año esa telenovela. Se grababan cosas en Puebla, en Atlixco, Puebla, en una hacienda por allá. En el centro de Atlixco también grabamos algunas cosas, pero casi todo. Los interiores, obviamente, pues fue el foro ahí en San Ángel. Parte del pueblo fue aquí abajo, en Los Dinamos. Una de las iglesias fue aquí también. Y eran jornadas larguísimas donde grabamos incluso sábados, días festivos. Yo creo que nos tocó grabar 24 de diciembre a la mediodía. Nosotros no descansamos días festivos. Si de pronto nos toca trabajar 10 de mayo, cumpleaños, pues ni modo. Así es esto. ¿Y cómo se llamaba tu personaje? El mío se llamaba Rigo. Y Radamés, que está también con nosotros aquí en El Príncipe del Barrio, era mi hermano en esa novela y se llamaba Hilario. Y Saura Espinosa era nuestra mamá. Y mi tía, la tía Quintina, era Patricia Reyes Espíndola. Estaba bien chido. Wow. Estaba muy padre. Qué padre. Y aquí, ¿qué parte es esta? Ya estamos llegando al bosque de Los Dinamos. Es uno de los pulmones de la Ciudad de México, Los Dinamos. Y aquí, pues, mucha banda viene. Es como tipo La Marquesa. También hay para que te puedas subir a los caballos. Está un poquito más protegido todavía. Pero mucha gente viene a pasar el fin de semana. O las quinceañeras de pronto vienen a tomarse fotos acá arriba. Te puedes venir a esconder también. Te puedes venir a esconder. Con alguien. Nada del mundo. O con alguien, simplemente un día de campo. O con alguien. Mira, aquí van a grabar algo seguramente. Es eso. Los Rigs. Para... Pues ya casi llegamos, ¿no? Ya casi llegamos. Estamos a un minuto, un minuto prácticamente. De la locación. Donde pensamos que era es que nos pasamos un poquito. Pero donde pensamos que no era. O por lo menos yo pensé. Dije, no, ahí no va a ser. Pues sí, será por aquí. Sí, será por esta baja. De hecho, dijiste en el anterior video. Aquí parece que van a grabar algo. Sí, como que aquí van a grabar algo. ¡Ah! Sí, aquí vamos a grabar nosotros, de hecho. Pues ya llegamos. Y sí. ¡Ay, mira! ¡En qué momento llegaron todos! ¿Qué comes? Chocolate abuelita. ¿El 100 barra? Sí. Se me antojó. Oye, no, mañana dije, ¡ay, voy a comer chocolate abuelita! Un poco, sí. Distraído. Nos perdimos un poco. Ya, llegamos y todo el mundo ya estaba aquí. Sí, yo sí, según lo venía siguiendo y... ¿Y luego? Bueno, ¿tú te quedaste atrás hace 20 minutos, Luis? Porque yo llevo una caravana, o sea, yo traigo una logística. Güey, venías atrás de mí, la camioneta blanca venía atrás de mí, todos veníamos en caravana. Sí, pero lo único que se perdió fuiste tú. Explícame eso. Por eso me adelanté. Para perderme nada más yo y no perderlos a ustedes. Eres muy solidario con la compañía. Hermano. Haces bien. ¿Y tú? ¿Cómo era? ¿Copiloto? Nos venía haciendo bolita y los aventamos. Pero ya, ¿puedes enseñar tu outfit para los dinamos, por favor? Me traigo un pan. Este güey se broncea con la luna. Está mal, se le ve el tablero. Mira, también está igual que te encargo los moscos, ¿eh? No, pero él es personaje. ¿Y yo? Él viene de vacaciones. ¿No supiste llegar o qué? ¿Y a veces? Otro. ¿No supiste llegar? Es que mi copiloto viene haciendo cosas que no... Ay, Dios mío, sola vaya con lo que vienes. No, con razón te perdiste. No, con razón te perdiste.